This is a recording Muy buenas a todos y a todas Hoy os voy a contar algo sobre los megapíxeles Es un tema muy delicado Porque parece que hay como una batalla en todo el mundo Que yo quiero una cámara con más megapíxeles Bueno, pues hoy os voy a contar lo que son los megapíxeles Que ya sé que probablemente sabéis Pero en más detalles ¿Qué es lo más importante en una cámara? Y en la calidad de imagen Bueno, pues los megapíxeles son los puntitos que tiene el sensor Que cogen el color de la imagen O sea, cuando la cámara enfoca La imagen que se proyecta sobre el sensor Pues tiene colores, tiene líneas Pues cada píxel de estos Coge un valor del color Que está proyectado sobre él ¿Vale? Un valor Entonces De esta manera El sensor está lleno de píxeles Por ejemplo 10 megapíxeles eran 10 millones de píxeles 10 millones O 10 mil Por ahí Eso no es lo importante 10 mil píxeles Me parece que era Sí Mega Sí Pues 10 mil píxeles De 20 megapíxeles Pues 20 mil píxeles O 20 millones Que no lo sé Pero que os quiero decir Que eso no es lo importante ¿Vale? Porque he escuchado a mucha gente Que prefieren Una cámara De 18 megapíxeles Que de 12 O que Que me miran y me dicen ¿Cómo es que tu cámara reflex Es de La primera que tenía Era de 10 megapíxeles ¿Cómo es que tu cámara reflex Es de 10 megapíxeles Y me vas a decir Que saca mejores fotos Que la mía Que es de 14? Bueno Pues mira tú las fotos Y ya me dirás Pero os voy a explicar Por qué es así ¿Vale? La verdad es que Si estás comparando Una cámara compacta Y una cámara reflex Hay una gran diferencia Y la diferencia más grande No es el número de megapíxeles Y eso es lo que os quiero contar Sino el tamaño del sensor ¿Por qué? Bueno En este caso El tamaño Si que es importante Resulta Que tú puedes tener Más píxeles En un sensor Pero cuando el sensor Es más pequeñito La calidad de imagen No es tan buena Pero tú puedes tener Un sensor más grande Como por ejemplo En las cámaras reflex El sensor Ahora mismo Os lo voy a enseñar Fijaos en esta cámara Ahora mismo La voy a abrir Para que veáis el sensor Este es el espejo Ahora mismo Voy a saber el sensor Bueno No me dejo Por la batería No me dejo Pues aquí os enseño Este es el espejo Vale Pues lo que veis Ahí dentro Es el sensor Este sensor Bueno Esta cámara no me enfoca muy bien Pero más o menos Lo podéis ver Pues este sensor Físicamente Es mucho más grande Que el sensor De una cámara compacta O sea Estamos hablando De entre Tres y cuatro veces Más grande Lo que significa Que dentro Los píxeles que tienen Son Entre tres y cuatro veces Más grandes Que los píxeles Que tienen Las cámaras compactas Vale Entonces El tamaño de los píxeles Nos da Una calidad mejor Y es verdad Que una cámara Reflex De diez megapíxeles Es mejor Que una cámara compacta De doce megapíxeles Por ejemplo Ahora Si estamos hablando Os voy a dar un ejemplo Las cámaras De la gama profesional De Canon Por ejemplo Estamos hablando De siete O cinco De Algunas de ellas Tenía veintiún megapíxeles Entonces Si va a salir La mejor De Canon Que era Uno X Cuatro X de Cuatro Algo así Era Súper raro Y pensaban ¿Y cuántos megapíxeles Tendrá esto? Treinta y seis O algo por el estilo Pues no Resulta que tiene Menos que el anterior Tiene dieciocho megapíxeles Igual que la mía Entonces Han demostrado Que realmente El número de megapíxeles No es tan importante Como el sensor Que lleva ¿Vale? El tamaño del sensor Y el procesador Que lleva la cámara Por eso Hay una gran diferencia Entre el tamaño De una cámara reflex Y una cámara compacta No es porque Para gastarte más dinero Pues te la ponen más grande Y más pesada Pues no Es porque tiene cosas dentro ¿Vale? Entonces Si estáis mirando cámaras Y Y estáis mirando Y estáis dudando Porque una tiene Dieciocho megapíxeles Y la otra Y la otra 21 megapíxeles Pues No dudéis Porque no No hay tanta diferencia Fijaos en el resto De las características Incluso os voy a dar un ejemplo El camcorder con el que estoy grabando ahora Ya sé que no enfoca súper bien Como la cámara reflex que tengo Porque es así de pequeño Pero graba vídeos en HD 720 Y Full HD de 1080 ¿Y sabes cuántos megapíxeles es? Tres ¿Vale? Es un ejemplo muy claro De que no tiene nada que ver Tiene que ver Si Con 18 megapíxeles Pues tendría más claridad Y más detalles Pero se puede conseguir Una imagen de Full HD Con 1080 ¿Vale? Entonces Esto es En resumen Que Lo más importante Es el tamaño de los píxeles Y no La cantidad de ellos ¿Vale? No es No es bueno Comparar una cámara con otra Solo por los Por el número de megapíxeles Depende también De las funciones que tiene De Del procesador que tiene Eso es en lo que Ustedes que fijar ¿Vale? Tiene que aclararos Un poquito esto Porque Había gente que me ha preguntado Además He escuchado Mucha gente Que han Hecho comentarios Y bueno Si alguien No me cree O cree que Que soy un tonto Porque por ejemplo No he podido decir Lo que son megapíxeles Son miles o millones De píxeles Pues vale Lo podéis buscar En cualquier sitio ¿Vale? En cualquier revista De fotografía O página web Y vais a encontrar Que lo que os estoy diciendo Es verdad Porque no me lo invento yo ¿Vale? Pues esto ha sido para hoy Y hasta la próxima Chao This is a recording Check that mic Make sure it sound right Boy Check that mic Maja C C C Gracias. 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 Gracias.